razón no debes ver vídeos de YouTube. Existe un vídeo en la plataforma que si lo buscas por su nombre casi nunca aparece y las pocas veces que sí puedes encontrar un vídeo de 20 segundos de un hombre mirándote sin expresión alguna. Los últimos dos segundos te sonríe y el vídeo termina. Pero eso solo es una parte del vídeo. El vídeo original dura dos minutos y fue eliminado por YouTube después de que 153 personas que lo vieron se sacaron los ojos y los enviaron a las oficinas de YouTube en San Bruno. YouTube quita y vuelve a poner el vídeo para que las personas no busquen el original en alguna otra parte. Solo un trabajador de la red social vio el vídeo y se dice que después de verlo solo gritó por 45 segundos y no dijo nada más. La persona que subió el vídeo nunca fue encontrada, el IP no existe y el hombre jamás fue identificado. ¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de Shrek? La película está inspirada en un luchador francés llamado Maurice Tillet, que nació en 1903. Él era un niño perfectamente normal, lo llamaban ángel por sus rasgos físicos y su cabello rubio. A los 20 años desarrolló una extraña enfermedad que produce en exceso las hormonas del crecimiento, afectando sus extremidades y cabeza, llamada acromegalia. Él soñaba con ser abogado, pero por su enfermedad renunció a esta idea y se unió a la marina mercante francesa, en donde descubrió su pasión por la lucha. Se convirtió en una gran celebridad y se volvió famoso por su apodo el ángel francés, pero dentro del cuadrilátero la gente lo conocía como el ogro. Se le conocía por ser un tipo con mucho carisma y por ser amante de los animales. Se dice que tenía un burro amigable como mascota. Además estaba casado con una vieillísima mujer llamada Olga. Con el paso de los años dejó de luchar y falleció en 1954. Esta es la historia de cómo vi pasar al amor de mi vida y no le pude decir nada. Yo trabajaba en Epcot, en el pabellón mexicano, y se dice entre los cast members que a cierto actor le encanta ir a cenar en uno de los restaurantes que está ahí. Un día había una reservación a nombre de este actor en el restaurante justo al lado del que yo trabajaba. Como yo trabajaba afuera no podía entrar a verlo, pero pasé como cinco veces con el bote de basura a asomarme por la ventana para ver si lo veía. Y obviamente fracasé. Pasó un rato y una amiga que fue su mesera me dijo que ya se estaba yendo y que saliera para ver si lo veía. Me quedé afuera esperando a ver si pasaba y nada. Pero a lo lejos vi a un grupo de hombres que caminaban hacia donde yo estaba, todos con gorra, muy altos y guapos. Me tardé unos segundos en darme cuenta que Chris Evans estaba pasando enfrente de mí. Me volteé a ver, me sonrió y yo solo lo vi así. Cuando estaba en secundaria San Valentín se festejaba lo grande en mi escuela y una de las actividades que había era mandarle dulces a tus amigos o pareja. Mi novio de ese entonces no iba en mi escuela, pero se puso de acuerdo con mis amigas para que lo ayudaran a mandarme unos dulces. Unos días antes del 14 me enteré que mi novio me engañaba y cortó conmigo para salir con la otra chava. Creo que se le olvidó cancelar los regalos porque ese día recibí ocho dulces, uno a cada hora, de parte de él diciéndome lo mucho que me amaba y que siempre estaría conmigo. Una noche le pregunté a mi papá que me contara una historia antes de dormir. Había una vez una niña llamada María que se hizo amiga de otro niño en internet que se llamaba Patricio 23. En el cumpleaños de María, Patricio 23 quería mandarle un regalo, así que ella le pasó su dirección en donde vivía con sus papás y su hermana. Unos días después María estaba un poco preocupada por haber compartido su dirección con un desconocido, así que decidió decirle a sus papás, pero cuando les habló no hubo respuesta. Los buscó por toda la casa hasta que los encontró muertos y al lado de ellos un hombre con una sudadera puesta sosteniendo un cuchillo. María empezó a rogar por su vida y escuchó a su hermana llorar en la otra habitación. El hombre asesinó a María y se llevó a su hermana pequeña. Cuando mi papá terminó con la historia, le pregunté que por qué el hombre se había llevado a su hermana pequeña. Me abrazó y me dijo, siempre quise ser papá. Cuando estaba en la universidad, mi mejor amiga Aldara y yo vivíamos juntas. Las dos teníamos un examen el viernes, pero mi crush me invitó a ir a una fiesta con él. La traté de convencer para que fuera conmigo, pero me dijo que quería estudiar toda la noche. En la fiesta me encontré con otras amigas que me dijeron que me quedara a dormir en su casa. Les dije que sí, pero primero tenía que pasar por mis llaves que había olvidado en mi cuarto. Cuando llegué a mi casa, la puerta estaba abierta y se me hizo un poco extraño, pero entré muy cuidadosamente sin prender la luz para no despertar a Aldara. Agarré mis llaves y me fui. A la mañana siguiente, cuando regresé al cuarto, la puerta estaba abierta otra vez. Entré y encontré a Aldara muerto en su escritorio y en la pared estaba escrito con sangre. Qué bueno que no prendiste la luz. Había una vez una violencia de ruedas que vivía en una casa de dos pisos con su cuidadora. Un día la policía recibió una llamada de la casa de la señora. La cuidadora había sido asesinada. Un detective fue investigar el domicilio y encontró el cuerpo en la planta baja de la casa. La viejita fue descartada como culpable ya que no podía caminar. Pero el caso era muy similar al asesinato de su esposo, el cual murió ahogado en el sillón de la sala cuando la señora estaba arriba. Después de obtener evidencias en el primer piso, el detective le pidió permiso a la señora para ver la planta de arriba, en donde estaba ella. La señora le dijo que no, pero el detective insistió y lo revisó sin permiso. Todo parecía normal hasta que se dio cuenta de algo. Un detalle que los detectives que estaban a cargo del caso del esposo no vieron. Algo faltaba en la planta de arriba. El detective escuchó un ruido y cuando salió, la señora ya no estaba. ¿De qué se dio cuenta el detective? Había una vez un hombre que era acumulador de cosas, pero no solía recolectar ropa o libros, recolectaba basura. A sus vecinos les molestaba mucho ya que el olor que venía de la casa era horrendo. Un día un reportero tocó en su puerta para poder hacer una entrevista, pero el hombre se negó a hablar. Esa noche durante el noticiero, el reportero dijo que el hombre estaba desesperado, lleno de deudas y que desarrolló este hábito después de que su esposa desapareciera. El hombre no le prestó mucha atención y siguió recolectando basura, hasta que un día su casa se incendió por razones misteriosas. Todo quedó hecho cenizas. Algunas personas sospecharon de los vecinos, pero el hombre decidió no investigar. Simplemente recolectó su seguro, se compró un departamento nuevo y nunca más recolectó basura, ya que no necesitaba hacerlo. ¿Quién causó el incendio y cuál fue su motivo para hacerlo?